Antes de que empecemos a navegar la plataforma, sí creo que es importante que todos nos alineemos a hacer exactamente cuáles son estos recursos del Point of Care. Entonces, para introducir a los que no conocen la plataforma de Clinical Key o que hace tiempo que no han ingresado, bueno, para ponerlos un poco en contexto, Clinical Key es esta página, es un URL, es una plataforma digital en la que nosotros podemos encontrar distintos tipos de recursos de referencia para las áreas de la salud. Y precisamente por esta gran variedad de contenidos que tenemos es que nosotros la podemos utilizar para diferentes funciones. Por ejemplo, en la pantalla ustedes están viendo algunas de las actividades que nosotros hacemos como personal de salud y hay algunas que son enfrente del paciente, como es el paseo de visita o la consulta o el área de urgencias, y hay algunas otras que son meramente académicas y que no las hacemos enfrente del paciente. Entonces, hay materiales que son muy diferentes porque necesitamos, por ejemplo, cuando estamos en una clase, usualmente requerimos un material que es profundo, que es detallado, que me deja abordar el tema de diferentes perspectivas. Cuando estamos en el ámbito clínico o en el Point of Care, las necesidades de referencia son muy diferentes. ¿Por qué? Porque usualmente cuando estoy en la consulta y necesito checar una dosis, pues no me voy a poner a leerme un capítulo del libro entero. Lo que necesito es algo que sea resumido, que sea conciso, pero que de todas maneras sea confiable. Entonces, una de las cosas más importantes es eso, que si bien Clinical Key, cuando usualmente viene a nuestra mente, pensamos en los libros y en las revistas, también es importante tomar en cuenta que contamos también con muchos otros recursos que nos pueden apoyar precisamente para el Point of Care. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en revisar cada uno de estos contenidos y en ver cómo los podemos utilizar. Entonces, cuando nosotros estamos en el ámbito clínico, ¿qué tipo de preguntas son las que nos podemos llegar a hacer o que necesitamos consultar? Bueno, pueden ser de muchos tipos diferentes. Aquí yo les puse algunos de los ejemplos que suceden en nuestra vida común como clínicos. Entonces, una de las más frecuentes es, por ejemplo, que estamos haciendo una receta, estamos poniendo alguna indicación de algún medicamento y necesitamos revisar alguna parte de la posología. Esto probablemente lo hacemos, no sé, unas dos, tres veces al día, si no es que más. También hay algunos ámbitos en donde nosotros no solamente son hospitales para tratar a pacientes, sino que son hospitales de escuela y esto significa que hay personal que está en formación. Entonces, una parte importante también de nuestro día es no solamente tratar y diagnosticar al paciente, sino que también tomarnos estos momentos para enseñarle a ese personal las cosas y cómo se hacen. Entonces, estos también los podemos utilizar para tener esos momentos de enseñanza y de aprendizaje. También hay, cada vez en la literatura, hay más estudios que podemos llevar a cabo, tanto de laboratorios como de radiología. Entonces, también podríamos llegar a requerir a consultar el material para ver si se están llevando a cabo los estudios adecuados para el paciente y cómo interpretarlos. A veces también, sobre todo en las áreas en donde hay un gran flujo de pacientes y que necesitamos mantener cierto límite de tiempo en las consultas, a veces no nos da tiempo de dar explicaciones tan detalladas como nos gustaría a los pacientes, o sobre todo en las áreas en las que los pacientes tienen una enfermedad crónica que requiere de verdaderamente una buena educación. Entonces, también podríamos encontrar explicaciones para los pacientes en Clinical Key. Y finalmente, también hay algunos procesos en que nosotros requerimos hacer como médicos cálculos o estadificar a los pacientes o clasificarlos. Entonces, la creación de estas calculadoras que ahora podemos utilizar a través del internet nos facilitan mucho la vida para hacer estos cálculos, porque antes tenías que tener la fórmula a la mano, lo sacabas con la calculadora y ya lo notabas. Ahora, estas calculadoras nos dan la facultad de que uno solamente pone los datos de los pacientes y le arroja el dato que ustedes necesitan. Entonces, también lo podemos utilizar para esto. Y finalmente, pues recordemos que hay una gran parte de la medicina que no solamente pensar, sino que también meter mano y hacer cosas prácticas. Entonces, hay muchos procedimientos diferentes a los que estamos expuestos y a veces también necesitamos hacer un recordatorio de cuáles esos son esos pasos para realizarlo de manera correcta. Entonces, todos estos momentos y todas estas diferentes preguntas las podemos resolver con Clinical Key, que es lo que les voy a enseñar a continuación. Bueno, entonces, una de las cosas, vamos ahora a la plataforma para que les explique un poquito más visualmente a qué es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, Clinical Key es este motor de búsqueda que nosotros lo podemos también utilizar de dos maneras. Entonces, ahorita estamos en la página principal de Clinical Key. Nada más voy a volver a compartir mi pantalla porque no estoy segura si la están viendo. ¿Me pueden nada más confirmar que ahora sí ya se ve mi navegador? Se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, esto es una URL y esto es una plataforma que prácticamente, digamos, está viva. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre se está actualizando. Entonces, nosotros siempre vamos a tener acceso al contenido más reciente. Esto, por ejemplo, en la parte de los libros aplica con las ediciones. Entonces, conforme van saliendo las nuevas ediciones de los libros, se van actualizando de manera automática en la plataforma. Y también en la cuestión de las revistas, estas, conforme va estando en proceso de editorial, en esta fase de, entonces empieza desde el manuscrito a las correcciones, nosotros también vamos a poder tener acceso a esa literatura. Entonces, por eso es que la plataforma prácticamente está viva. Ahora, el resto de los materiales del Point of Care también se revisan constantemente y pasan este proceso tanto de peer review como de revisión de la literatura que se está utilizando para sustentar cada uno de estos resúmenes. Y, bueno, como les comentaba, tenemos dos maneras de empezar a navegar en la plataforma. Entonces, ustedes pueden ver que aquí en la parte superior podemos buscar un término y en la parte inferior nosotros nos podemos dirigir a cada uno de los recursos. Si hay alguien que había utilizado Clinical Key antes del mes de agosto, probablemente note también que la interfase se vio un poco diferente. Y esa es una de las modificaciones precisamente que van a observar. Ahora en nuestra página principal los recursos están divididos en un orden diferente, nada más para que no se vayan con la finta. Antes venían todos en un solo renglón y las podíamos visualizar. Ahora siguen todos ahí, pero están en un orden diferente. Entonces, vean que ahora primero nos aparecen los contenidos del Point of Care. Entonces, vean que aquí Point of Care son esos recursos que son los resúmenes clínicos que están divididos en Clinical Overviews y Fisterra, los tratados de la enciclopedia médica quirúrgica, las fichas de medicamento, guías clínicas y las fichas de educación al paciente. No obstante, a veces lo que nos preguntan es, ¿y ahora ya no están los libros o dónde están los libros? Bueno, siguen estando ahí, solo que ahora están un poquito más abajo. Entonces, ahora están en esta sección que se llama Profundice sus conocimientos. Y vean que ustedes aquí pueden encontrar los libros, las revistas, los videos de procedimiento y multimedia que se refiere a imágenes y a videos. Ahora, algo también importante de la plataforma es que nosotros podemos llegar a la información de diferentes maneras. Entonces, podemos utilizar uno de estos caminos que ya está preestablecido o también podemos encontrar un recurso de manera muy dirigida a través de la barra de búsqueda. Por ejemplo, si yo vengo a buscar un libro en específico a la plataforma, si yo por ejemplo vengo a buscar el Mandel, puedo escribir el nombre del libro aquí en el buscador y la plataforma me va a arrojar las opciones que tienen en ese libro. Otra cosa que también es importante es que nosotros en esta versión que manejamos en Latinoamérica podemos hacer las búsquedas en los dos idiomas. Entonces, ustedes pueden buscar en inglés o en español y les van a salir los resultados para ambos. Y una cosa importante es que esta plataforma, por ejemplo, diferente del .com, también vamos a poder encontrar contenidos que están escritos de manera nativa en español. Entonces, todas las revistas que se publican en Latinoamérica, en España o los libros que se tradujeron de manera oficial al español, también los vamos a poder encontrar, lo cual de cierta manera hace un poco más rico y más diverso el contenido. Entonces, una vez que nosotros queremos buscar un término, antes de hacer el ejercicio, nada más déjenme entrar a mi cuenta personal y esto también, nada más haciendo el paréntesis, es un paso importante si ustedes ya cuentan con Clinical Key para poder utilizar todas las herramientas que están disponibles. ¿Por qué? Porque si ustedes se mantienen como un usuario anónimo, nada más van a poder prácticamente leer los contenidos, pero si ustedes se registran, pueden descargar PDFs, pueden descargar imágenes, pueden ir acumulando créditos de formación médica continuada. Entonces, les recomendamos ampliamente que sí hagan este paso del registro de la cuenta personal. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, pueden empezar a hacer la búsqueda a través de aquí y voy a poner el recurso específico que quieren buscar y también lo pueden ir de manera dirigida al recurso. Si yo quiero ver el Mandel, podría irme a la parte de libros y ya explorar cuáles son los libros asociados a enfermedades infecciosas. Ahora, una cosa también importante que se modificó recientemente es la cantidad de autosugerencias que nos da la plataforma. Usualmente, cuando nosotros buscábamos, siempre nos aparecían estas opciones, ¿no? Entonces, usualmente vienen unas dos, tres. Ahora, cuando ustedes naveguen y pongan el término, van a ver que tenemos muchas más opciones de autosugerencia. Y otra cosa importante es que recuerden que ustedes le pueden especificar a la plataforma desde el inicio. Si quieren hacer sus búsquedas en todos los recursos de manera simultánea o si se quieren concentrar solamente en uno. Y esta es una herramienta que yo creo que es sumamente útil porque les va a hacer las búsquedas más rápidas o más grandes dependiendo del contexto que necesiten. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo vengo a la plataforma a buscar cuál es la dosis de noradrenalina que tengo que utilizar, pues no necesito estar revisando todos los diferentes recursos, sino que pueda especificarle desde el inicio que nada más quiero ver, por ejemplo, las fichas de medicamentos. O si vengo a revisar cuál es el nivel de procalcitonina para sospechar cuál es una infección bacteriana. Entonces, aquí lo podría yo especificar que nada más quiero concentrarme en los resúmenes clínicos y no navegar todo el contenido también. Ahora, ¿para cuándo podría llegar a ser útil este filtro de todos? Sobre todo cuando estoy haciendo una investigación de un tema, una clase y quiero abordar la mayor cantidad de diferentes fuentes posibles, ahí sí les recomiendo que utilicen el filtro de todos porque la plataforma va a hacer el ejercicio de ir al más a menos y es mucho menos probable que les omita resultados. Entonces, ya sabiendo eso, ahorita lo que vamos a hacer es voy a dejar mi filtro en todos para que vean cuántos resultados me salen y voy a poner un término. Entonces, vean que ahora me da hasta cinco o seis sugerencias de cómo complementar mi búsqueda. Ahorita yo la voy a dejar general, le voy a dejar nada más anemia para que vean cuáles son las modificaciones que también se están llevando a cabo en la página de resultados. Entonces, una de las nuevas cosas que van a poder notar en Clinical Key es que ahora tenemos dos maneras de visualizar los resultados. Entonces, tienen la opción de poder verlos en la vista clásica, que es como usualmente los veíamos en el Clinical Key antiguo, o modificarlo a la vista nueva a través de este botón del todo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos vistas? Bueno, una, vean que cuando nosotros veíamos los resultados aquí en la vista clásica, todos nos salían en este formato de lista. Entonces, era un poquito complicado ver dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro si lo estábamos viendo rápido. Otra cosa es que nosotros si queríamos utilizar las herramientas de la plataforma, tendríamos que pasar arriba de cada uno de los resultados para que me saliera. Y ahora, en la vista nueva, vamos a cambiar. Van a ver que son un poquito más, están más separados cada uno de los resultados. Están viendo una pequeña línea de separación para ver mejor el inicio y al final del otro. Vean que ahora también los íconos están fijos, también para hacerles el recordatorio de que los utilicen. Y una de las cosas más importantes acerca de esta nueva vista, es que utiliza un algoritmo diferente de búsqueda. Entonces, por ejemplo, vean cómo me aparecen los resultados cuando yo estoy en la vista clásica. Aquí, por ejemplo, me aparece un Fister, un Clinical Overview, otro Clinical Overview, pero dependiendo del término, podría salirme cualquier orden diferente. Ahora, en la vista nueva, se le da prioridad a los contenidos del Point of Care. Entonces, todos los contenidos que son los resúmenes clínicos, específicamente los Clinical Overviews, les van a aparecer primero, que es lo que pasó ahorita en esta búsqueda. Y no solo eso, vean que ahora tienen estas pequeñas píldolas de colores, que lo que son son atajos para que yo pueda irme dirigidamente a una parte de ese resumen. ¿Por qué? Porque yo cuando antes quería irme a los resúmenes, y quería revisar, no sé, la parte de la prevención. Bueno, vamos, quería ver este Clinical Overview. Tenía que entrar al Clinical Overview e irme adentro del índice a buscar la sección que yo quisiera. Ahora, con estos pequeños atajos, ya me ahorro esos clics y me ahorro ese tiempo. Y vean que ya se pueden ir directamente a la sección que les gustaría revisar. Esto también con la intención de que sea un poco más rápido y de que sea un poco más eficiente el buscar información en la plataforma cuando estamos queriendo resolver una pregunta de manera rápida. Entonces, otra de las modificaciones también que van a notar es que ahora tenemos un poco diferentes los filtros que nos aparecen cuando hacemos búsquedas en la plataforma. Entonces, ustedes aquí ven que tenemos esta cantidad de resultados totales porque yo dejé este filtro en todos. Eso quiere decir que estoy explorando todos los recursos. Sin embargo, si ustedes quieren seguir quitando, digamos, la paja y ya nada más quedarse con los resultados que cumplen las condiciones, aquí es donde yo les recomiendo que utilicen los filtros. Entonces, vean que seguimos teniendo el filtro del idioma. Entonces, si ustedes quieren nada más explorar el contenido en español o el contenido en inglés, lo pueden hacer. También seguimos teniendo el filtro de los contenidos y recuerden que aquí en el filtro del artículo de revista, ustedes tienen dos opciones. Entonces, pueden navegar no solamente el contenido de Clinical Key, sino que también navegar de manera simultánea el contenido de PubMed. Esto con la intención de que no tengan que estar buscando en varias aplicaciones, páginas de internet, la misma información y que la pueden localizar desde un mismo punto. También vean que tenemos el filtro de los artículos de revista dependiendo de el tipo de estudio que se llevó a cabo. Entonces, si yo estoy nada más interesada en revisar cuáles son los ensayos controlados y autorizados, también puedo agregar esta especificación. Y noten que también tenemos el filtro de las especialidades y de fecha. Entonces, conforme ustedes van poniendo los filtros, recuerden que estos se van acumulando, puedo usar varios al mismo tiempo y puedo también brindarle la profundidad, la perspectiva y la dificultad a la que quiero abordar el tema. Entonces, esto nada más para que recuerden. Y la cosa también que van a notar es que dependiendo de cuando hacen las búsquedas y ponen un término que es una enfermedad, les puede salir esta nueva columna, esta columna que es el resumen de la enfermedad. Entonces, el resumen de la enfermedad, usted, a diferencia de los clinical overviews, este se lleva a cabo con un proceso de creación diferente. Los resúmenes de la enfermedad es un, como su nombre lo dice, es un resumen, pero que está basado en un libro. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí este es un resumen del Goldman y Cecil. Y una de las ventajas de este tipo de resúmenes es que yo puedo empezar a leer desde que estoy en la página de los resultados y sin salirme. Otra ventaja es que estos resúmenes de la enfermedad, como es un resumen de un texto, yo puedo encontrar diferentes resúmenes de diferentes textos de la plataforma. Entonces, vean que aquí tengo el resumen de anemia del Goldman y Cecil, el resumen de anemia de atención primaria, el resumen de anemia del Farreras. Esto prácticamente ya me está haciendo esta tarea de síntesis, de lerme todo el capítulo y de darme las cosas importantes que tengo que saber de ese libro. Entonces, yo no sé cómo usualmente estudiaban. Yo hacía precisamente este proceso cuando estaba aprendiendo. Entonces, agarraba el libro, hacía mi propio resumen y ya estudiaba el resumen. Entonces, la plataforma nos está brindando esa opción de ya habernos hecho el resumen y de poder consultar diferentes fuentes a través de ese resumen. También vean que cuando nosotros exploramos la parte de los resúmenes de la enfermedad, nos va a sugerir contenido relacionado en los diferentes tipos de recursos. Entonces, por ejemplo, aquí me da algunas opciones de libros que yo puedo seguir continuando, continuar leyendo. También de los medicamentos que están relacionados al tema que yo estoy leyendo. Algunas fichas de educación al paciente que puedo seguir. Entonces, les da algunas opciones de cómo complementar ese resumen que están leyendo. Y bueno, ese es precisamente uno de los contenidos del Point of Care. Ahora, noten que este, a diferencia de todos los que acabamos de ver, este solamente sale cuando yo estoy en la página de resultados y busco el nombre de una enfermedad. Si ustedes buscan, por ejemplo, el término vómito o, no sé, náusea, ahí no les va a aparecer porque esto solamente aparece cuando busco una enfermedad. Y una de las novedades que van a notar en el transcurso de este año y el siguiente es que van a aumentar la cantidad de resúmenes de la enfermedad. Y esto me refiero a que ahora ya no solamente van a venir de libros de medicina interna y de medicina familiar, también vamos a empezar a ver resúmenes de la enfermedad de ortopedia y de dermatología. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de este resumen con, por ejemplo, los clinical overviews que había mencionado que son resúmenes clínicos? Bueno, el proceso de realización de los clinical overviews es un poco diferente. Los resúmenes clínicos se hacen a través de una persona en específico o un grupo de personas que son expertos en esa área y lo que ellos hacen es juntar toda la evidencia que consideran que es más relevante y más reciente y la condensan en este resumen. Entonces, estos están basados en evidencia y están basados en diferentes fuentes, a diferencia del resumen de la enfermedad que acabamos de ver. Entonces, ustedes van a ver que conforme ustedes navegan, este no lo voy a usar de ejemplo porque ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia, pero conforme ustedes navegan van a ver que van a poder encontrar también de dónde es que viene esta información. Entonces, todos vienen con las referencias para poder consultarlas en su fuente original. Entonces, esto es algo que nos deja ampliar un poquito más también el contenido que estamos viendo en el clinical overview y ya volverlo de a un tema que podría verse de manera superficial a un tema que ya es mucho más amplio. Entonces, una cosa también importante es que ahorita van a notar que tenemos dos tipos de clinical overviews saliendo. Entonces, estos que están viendo, que ahorita estuvimos consultando, están basados en los libros del ferry de medicina interna. Entonces, estos que están tienen un formato diferente, vean que aquí me salen con una letra muy grande, me sale todo con bastante separación y me vienen estos pequeños párrafos. Sigue teniendo el mismo formato de que yo puedo consultarlo a través del índice e irme a las secciones en específico, pero están basados en ese material del ferry. Y tenemos los que juntan con este formato de creación que les comentaba, que aquí sí se junta un grupo de expertos y hacen esta revisión de la literatura. Entonces, cuando ustedes vean esto que dice el severe point of care, se refiere a este tipo de resúmenes. Y aquí ustedes también pueden encontrar los detalles de cómo es que se crean estos resúmenes, quiénes son los que los crean, cómo es que están basados en la evidencia, en caso de que tengan curiosidad de saberlos. Y estos son los que si les digo que pueden encontrar todas las referencias aquí junto a el resumen. Entonces, vean que aquí si yo quiero saber de dónde viene esto, aquí me viene la información y yo la puedo consultar en referencia cruzada. Entonces, esto lo que va a hacer es que me va a llevar a PubMed. Entonces, ya puedo consultar el artículo que se utilizó para crear el resumen clínico. Y una cosa importante es que también la cantidad de resúmenes que tenemos en la plataforma va a crecer, se va a prácticamente triplicar en el transcurso de este año y el siguiente, porque se están creando también de otros temas específicamente de las áreas de hospitalización y de medicina interna. Entonces, van a notar conforme pase el tiempo también que va a haber más resúmenes en esta parte. Como ahorita los que estuvimos checando de anemia, todos esos serán resúmenes nuevos. Y bueno, como vieron, esta específica, estos resúmenes, si bien están diseñados para el point of care, no significa que no los puedo utilizar para otras cosas, porque ahorita podríamos, por ejemplo, tomar todas esas referencias y ahondar en el tema. En realidad era algo que yo también hacía muy frecuente en la residencia. Cuando me mandaban a hacer una clase de un tema que no tenía ni por dónde empezar, me agarraba, me iba al resumen clínico y ya de ahí empezaba a consultar y a leer todas las referencias que habían utilizado ellos, porque yo sabía que esas eran las que los expertos consideraban más importantes. Entonces, eso también es importante. No es mutuamente excluyente los contenidos del point of care. También nos pueden servir para estudiar, pero bueno, nada más saber que las condiciones es que es contenido mucho más resumido. Y bueno, entonces ya hablamos ahorita un poco de los resúmenes de la enfermedad, de los resúmenes clínicos. Ahora vamos a hablar un poco más de los otros recursos que tenemos del point of care. Entonces, otro de esos es precisamente el material de FISTERRA. Y para que ustedes sepan el contexto, FISTERRA es una base de datos española. Entonces, todo el contenido que ustedes vean en la plataforma que dice FISTERRA es contenido que va a estar en español. Y también tiene la condición de que está diseñada para la atención primaria. Entonces, todas las explicaciones de FISTERRA son muy, muy sencillas de seguir. Son bastante, bastante cortas y nos van a llevar de la mano a través de la patología. Entonces, ahorita van a ver las diferencias también de formatos entre FISTERRA y Clinical Overs. Entonces, aquí en los de FISTERRA, vamos a entrar por ejemplo a este de Acalacia. También llena el mismo formato de que se crean por un grupo de expertos. Entonces, aquí ustedes van a poder observar quiénes fueron las personas que crearon el resumen y también están basados en evidencia. Entonces, ustedes van a ver que al final de todos los resúmenes, aquí van a encontrar todas las referencias que se utilizaron y también van a tener la opción de consultarlas en referencia cruzada. Pero vean que aquí el formato es un poco distinto. Entonces, aquí los va llevando en pequeños párrafos a través de toda la patología. Entonces, desde la definición, las etiologías, el diagnóstico, el tratamiento, pero de una manera bastante sencilla y amigable. Esto sobre todo se los recomiendo a las personas que se están familiarizando por primera vez con las patologías o, por ejemplo, los que todavía están en formación porque precisamente tienen esa cualidad de que son fáciles de leer. Los Clinical Overs también son sencillos de leer, pero tienen una perspectiva, a mi opinión, un poco distinta porque aquí ustedes van a ver que están mucho más diseñados para alguien que está ya enfrente del paciente y lo está tratando. ¿Por qué? Porque en los Clinical Overs van a encontrar algunas secciones muy específicas de la clínica. Por ejemplo, vean que aquí, uno, viene una ficha de datos clave, así como para no tienes tiempo de leer todo el resumen. Entonces, al menos léete estos puntos importantes. Y dos, que les viene esta sección de las acciones urgentes. Entonces, aquí son esas claves que no puedes olvidar en caso de que estés tratando a este paciente o de que estés abordando a este paciente. Y también viene la sección de los pitbulls, que son los errores más comunes que realizamos en la práctica alrededor de este tema. Entonces, por eso les digo que la perspectiva es un poco distinta, pero los dos tienen esta cualidad de ser contenido resumido y fácil de leer. Muy bien. Vamos a continuar revisando entonces ahora el resto de los materiales. Y vean que la tercera son los tratados de la Enciclopedia de Caquirúrgica. Y bueno, este formato viene de antaño, desde hace mucho tiempo. Esto se utilizaba precisamente para la actualización médica. A mí no me tocó verlo ya físicamente, pero lo que me explican es que eran estos volúmenes de enciclopedias que les llegaban a los médicos a la consulta con todas las actualizaciones acerca de una rama. Y una de las cosas atractivas de estos resúmenes es que son hechos de medicina francesa, la cual es muy famosa y se traducen de manera oficial al español. Entonces, estos están divididos también en las diferentes aparatos y sistemas, bueno, en las diferentes áreas. Y conforme ustedes entran, es que van a encontrar los diferentes temas que se han abordado de esta área. Y una de las cosas que me gusta mencionar aquí es que aquí tenemos también la sección de medicina física y quinesiterapia. Entonces, van a ver que muchos de los contenidos también de la plataforma no solamente les son útiles al médico, sino que también pueden apoyar a todas las otras áreas de la salud. Hay mucho contenido para enfermería, para odontología, para terapia física. Entonces, es importante que sepan eso. No solamente algo que va a ayudar al médico, puede ayudar a todos. Y una vez que nosotros exploramos cada una de las áreas, les comentaba, les va a ir desglosando los diferentes tratados que se han hecho al respecto. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ya pueden entrar a cada uno. Y una de las cosas también de estos tratados de la enciclopedia médica quirúrgica es que también ya es contenido que está resumido, también está hecho por un grupo de autores y también una de las facultades, a diferencia de todo lo que acabamos de ver de los clinical overviews. Estos son descargables. Entonces, vean que aquí ustedes pueden encontrar el ícono del PDF. Y esto, al estar adentro de mi cuenta personal, me deja descargar. Entonces, yo me aparece en una nueva ventana, en formato así como lo vería en el libro físico, y ya lo puedo descargar, lo puedo imprimir, lo pueden ver por correo. Recuerden, esta funcionalidad no tiene límites. Entonces, todos los contenidos que son libros, revistas, los tratados de la enciclopedia médica quirúrgica, pueden descargar toda la cantidad que ustedes quieran en la plataforma. Entonces, si lo piensan, esto es una gran bendición, sobre todo cuando estás haciendo un marco teórico y estás juntando muchas referencias y que no habría manera de que nosotros pudiéramos pagar todo ese contenido de manera individual. Entonces, aquí es cuando ve uno las ventajas de tener este tipo de recursos. Pero bueno, entonces, esos constituyen los tipos de resúmenes de información que tenemos en la plataforma relacionados a enfermedades. Ahora vamos a ver qué otro tipo de resúmenes podemos encontrar. Entonces, vamos a ver las fichas de medicamentos. Y bueno, esto es como su nombre lo indican. Aquí lo que me va a dar es una información mucho más detallada sobre algún medicamento en particular. Y aquí es importante que sepan también que vienen de dos fuentes autoras. En la plataforma van a encontrar algunos que dicen Fisterra, que ya hablamos ahorita un poco de Fisterra, entonces ya sabemos que es contenido, que está en la atención primaria y que va a estar en español. Y también van a encontrar las que dicen Gold Standard. Estas de Gold Standard es la base de datos que también es del Sevier, que está alimentado por los medicamentos de la FDA. Entonces, como pueden ver, está intentando llenar estos dos lados porque obviamente se maneja de manera diferente los nombres y cómo se forman las posologías en los diferentes países. Entonces, aquí se les está brindando ahora sí que una opción en español y una opción en inglés. Pero tienen los mismos contenidos al final del día. Ahora ustedes van a notar también que estas se están actualizando constantemente. Entonces, conforme ustedes las revisan, van a ver cuándo fue la última fecha de actualización de las fichas. Y una de las cosas importantes es que también vienen algunas secciones que creo que son muy importantes para el Point of Care. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en esta parte de las indicaciones y dosificación, en caso de que sea relevante o en caso de que sea necesario, ustedes van a encontrar las indicaciones paso a paso de cómo se tiene que preparar el medicamento o de cómo se tiene que reconstituir en caso de que sea necesario. Lo cual es muy útil, sobre todo para el personal de enfermería que está a cargo de administrar los medicamentos. Y otra cosa que me gusta es la parte de los parámetros de monitorización. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo, basado en los adversos o en las interacciones que puede tener este medicamento, cuáles son las cosas que tú como médico tienes que estar pendiente de si administras el medicamento. Entonces, aquí ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cuáles son las asociadas al medicamento de Trumec. Tengo que estar revisando estos parámetros de laboratorio en mi paciente. Lo cual, ya la verdad, cuando habiendo tanta medicina y tantas drogas, pues es difícil acordarte de todo. Entonces, es muy bueno tener este tipo de recordatorios también. Muy bien, entonces, así funcionan estas fichas. Estas sí, nada más se pueden visualizar adentro de la plataforma. Entonces, nada más recuerden, estas sí no son descargables. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más también de las guías clínicas. Entonces, esta sección, a diferencia del contenido que acabamos de ver, que se encontraba todo 100% adentro de la plataforma y que es contenido del SEVIER, esta funciona un poco diferente. Entonces, esta sección de guías clínicas está alimentada de dos fuentes diferentes, digamos, fuentes externas y fuentes internas. Entonces, hay algunas guías que sí están aquí adentro de la plataforma. Por ejemplo, todas las guías NICE están aquí adentro y las puedo leer adentro de Clinical Key. Hay algunas otras que lo que me va a proporcionar Clinical Key es el enlace para que yo la pueda consultar o encontrar en una fuente externa. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben que las guías se publican en diferentes partes, ¿no? Se publican a veces en las páginas de las organizaciones, a veces se publican en las revistas. Entonces, están en todas partes en internet. Y la intención de esta sección es que yo no me pierda tiempo buscando la guía y la pueda encontrar solo dando un clic. Entonces, van a ver que hay algunas. Por ejemplo, vamos a ver esta. Hay algunos contenidos que sí están aquí adentro de la plataforma. Por ejemplo, este. Y de la misma manera, ustedes lo pueden navegar aquí adentro. Y hay algunas otras que lo que les va a proporcionar es un hipervínculo. Y otra de las cosas importantes de Clinical Key es que cuando el contenido no está aquí adentro, les va a brindar el hipervínculo y les va a dar la cita de cómo utilizar esta referencia, lo cual ya creo que es algo muy útil porque esta también está aquí adentro. Vamos a encontrar otro ejemplo que no esté aquí adentro. Ahorita estoy teniendo suerte porque todos están aquí adentro. Ok, ya está. Parece que no. Entonces, vean, viene el hipervínculo, viene el resumen y aquí abajo les viene cómo se tiene que hacer la cita de esta referencia. Y ya si la quieren consultar, entonces pues ya nada más le dan clic y ya los va a llevar dirigidamente a donde se hace la descarga del recurso. También con la intención de que se ahorren tiempo. Esta es la parte de las guías clínicas. También recuerden si la quieren explorar a través de alguna asociación en particular o si quieren buscar las guías, no sé, de la ADA o las guías de la AJA, lo pueden buscar también a través de esa organización autora. Y bueno, finalmente vamos a irnos a la parte de las fichas de educación al paciente. Estos materiales, como les había comentado, su intención es que yo pueda dar explicaciones fáciles, concisas y fáciles de entender para mis pacientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces nosotros ya nos echamos la consulta, ya le explicamos al paciente 30 minutos qué es la diabetes, pero pues el paciente a veces, pues me podría entender, pero pues se le va a olvidar porque se lo dije oralmente, o puede que entendió la mitad y me lo cambió, o puede que no se acuerde de nada, o el paciente estaba en un momento de shock y no se acordó de todo lo que le expliqué. Entonces, estos son buenas maneras en que puedo reforzar todo lo que estoy explicándole al paciente de manera oral y que tenemos la certeza, uno, de que son fuentes confiables y que dos, de que viene en un idioma que es entendible y que no requiere gran grado de escolaridad. Tenemos en realidad la anécdota aquí en el Sevilla de que alguien ponía a su hijo de siete años a leer estas fichas del paciente y ver si las entendía. Entonces, aparece el niño si las entendía, lo cual es más o menos el grado de escolaridad que requiere alguien para leerlas. Y una de las cosas más importantes de estas fichas es que vienen en diferentes idiomas. Entonces, vean que tenemos una gran cantidad de fichas en español, tenemos más de diez mil. Y una de las cosas importantes es que no solamente les hablan de enfermedades, van a encontrar muchísimos temas relacionados a salud aquí. Pues, por ejemplo, vean, aquí hay consejos para COVID. También hay los pasos que tenemos que seguir como pacientes, si nos vamos a hacer algún laboratorio en específico. Hay sobre tratamientos, sobre intervenciones. Les digo, ah, también si en caso de los papás, para pediatría también hay consejos, para los cuidadores en caso de las crónico-degenerativas. Entonces, hay mucha, mucha información. En realidad, si yo quisiera reafirmar, por ejemplo, lo que expliqué en una consulta de diabetes, probablemente tendría que imprimirle dos o tres fichas al paciente. Pero bueno, ya de esta manera estoy reforzando y ya queda escrito también lo que le estoy explicando. Y así es como se usan las fichas. Entonces, nosotros podemos previsualizarlas al darle clic y leerlas, ver si este contenido va a ser apropiado para mi paciente. Y vean que aquí ya les aparecen las opciones de los idiomas en las que se pueden imprimir. Entonces, yo aquí podré seleccionar el español. Y esto los va a llevar a esta página. Entonces, vean que aquí yo tengo la opción de que puedo personalizar la ficha. Y vean que puedo escribirle también indicaciones o recordatorios específicos para mi paciente. Si yo le quiero recordar, por favor, vacúnese a la brevedad posible. Puedo hacerlo, puedo personalizarla, puedo escoger el tamaño de la letra y le doy clic a crear el archivo PDF. Entonces, esto lo que va a hacer es que vean que se descarga un PDF a mi computadora. Y así es como se ve. Entonces, en la página inicial les viene el título. Aquí viene la indicación que yo le puse a mi paciente. Y ya posteriormente viene la explicación. Vean que ya está en español. Entonces, de esta manera también pueden reforzar este contenido. Repito, no solamente le puede ser útil al médico. Todas las enfermeras, cuando hay un ingreso al hospital, le tienen que explicar al paciente lavado de manos o varios protocolos. Entonces, podrían apoyarse también en este tipo de recursos para reforzar todas las explicaciones. Entonces, bueno, ya cubrimos las modificaciones de la interfase y también cuáles son esos contenidos del Point of Care que tenemos en la plataforma. Nada más les quiero hacer el anuncio de que estas modificaciones que están ahorita viendo son el inicio de una serie de modificaciones. Entonces, estén pendientes a la plataforma porque van a estar cambiando, sobre todo en cantidad de contenidos, lo que van a estar viendo. Entonces, aquí les pongo precisamente cuál es el resumen de las cosas que van a notar en el transcurso de este año y el siguiente. Ahorita tenemos, por ejemplo, 583 clinical overviews. Se planea que se aumenten estos 271 y que también tengamos estos nuevos materiales del Ferris Clinical Advisor que ya empezamos a ver en la plataforma. Otra cosa importante es que lo que les mencionaba, los resúmenes de la enfermedad ya no solamente van a venir del Goldman o del Ferris, también vamos a tenerlos de este libro de Essential Orthopedics y de este de dermatología. Y una de las cosas también más importantes probablemente para la versión de .com es que las calculadoras. Las calculadoras han sido un material que ha estado incluido en el .com ya desde hace un rato y ya por fin van a llegar a nuestra versión de .es. Entonces, ya vamos a poder hacer todos los cálculos más relevantes para la medicina en la plataforma y también recuerden que esta sección está aunada también a poder producir reportes, lo cual va a ser también algo muy bueno. Entonces, hay muchos contenidos que se vienen a continuación en la plataforma, lo cual creo que es bueno para todos. Y recuerden que seguimos teniendo todos los contenidos de referencia convencional y que se van a seguir alimentando también de igual manera. Y bueno, nada más para finalizar, entonces les me gustaría enseñarles a dos herramientas que les pueden llegar a ser útiles también para encontrar la información más rápido, sobre todo en estos momentos de apuro en el Point of Care. Entonces, una de ellas es precisamente que vean que aquí tenemos el historial de las búsquedas. Entonces, hay temas que nosotros revisamos constantemente. Por ejemplo, yo checaba mucho el tema de neumonía porque tenía muchos pacientes usualmente de neumonía. Entonces, si hay algún tema que ustedes consultan y que buscan frecuentemente, a través de la cuenta personal se puede ir guardando todo lo que ustedes buscan y las condiciones de los filtros que le van aplicando. Entonces, vean que ustedes aquí, de manera similar a nuestro navegador de internet, podemos ver lo que yo he hecho en la plataforma y qué filtros he aplicado. De esta manera ya no tengo que volver a buscar la información, volver a aplicar los filtros para volver a encontrar el contenido, sino que simplemente me puedo ir a mi historial, me puedo ir a la búsqueda que yo seleccioné y vean que ya me aparece con los filtros que yo había establecido. Esa es una de las cosas que los puede también ayudar. La otra es la funcionalidad de las etiquetas. Les recuerden que una vez que estamos adentro de nuestra cuenta personal, nosotros tenemos la opción de ir creando estos contenidos personalizados en manera de carpetas, digamos. Y estas funcionan muy similar a cómo funcionan las carpetas en nuestra computadora. Entonces, conforme nosotros navegamos los contenidos, vamos a volver a hacer una búsqueda. Vean que el primer icono que nos aparece es precisamente esta estrellita de guardar. Entonces, esta es la que nos permite ir metiendo información en las diferentes carpetas que yo voy creando. Y esto lo puedo hacer desde aquí, desde la página de resultados o cuando yo ya estoy adentro del resumen. Entonces, conforme ustedes vayan navegando, van a ver que siempre están estos iconos aquí. Y esta opción lo que los va a permitir es guardar adentro de una misma etiqueta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar estos tres resúmenes, yo los puedo seleccionar todos al mismo tiempo. Y vea que aquí en la parte superior ya me aparecen seleccionados. Entonces, los puedo guardar en la etiqueta. Puedo crear una nueva o elegir una que ya haya creado. Entonces, aquí yo voy a crear una nueva para que vean cómo se hace. Y les puedo poner material para urgencias. Le doy clic a añadir y ya esto hace que se crea la etiqueta. Y ustedes tienen la opción de irle navegando a la plataforma, seguirle agregando información. Y si quieren consultar esas etiquetas que han ido creando en la plataforma, aquí en la parte superior de la pantalla, en donde está su nombre, le dan clic a ese icono y les va a aparecer el menú de las cosas personales. Entonces, aquí ustedes pueden ver el mismo icono del estrellito del contenido guardado. Y la otra es a través, en caso de que hay navegadores que no les sale esta opción, aquí en el botón del menú también sale lo mismo. Entonces, pueden accesarlo también a través de esto. Y se van al contenido guardado y los va a llevar a las etiquetas que han ido creando. Entonces, aquí ustedes podemos buscar la que yo acabo de hacer, que le puse material para urgencias. Y vean que ya está aquí guardado precisamente los contenidos que yo he ido poniendo. Entonces, ya con esto yo puedo ir juntando la información que me va a ser útil para el point of care, por ejemplo, para la rotación de urgencias o las cosas que utilizo más frecuentemente en piso. Y ya tenerlos localizados desde un lugar mucho más fácil y ya mucho más fácil de consultar. Ahora, esta funcionalidad de las etiquetas no solamente sirve para esto, lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Aquí ustedes pueden ver que yo tengo ejemplos de muchos usos diferentes. Por ejemplo, para juntar los materiales de un marco teórico o para juntar los materiales para una clase de anemia. Ustedes le dan la función que ustedes quieran a la plataforma. Y una cosa importante de las etiquetas es que pueden juntar diferentes tipos de contenidos en una misma etiqueta. Entonces, vamos, por ejemplo, a esa de la clase. Y en una misma etiqueta ustedes pueden guardar imágenes, capítulos de libros, pueden guardar los videos. Y la funcionalidad también nos permite compartir de manera más fácil. Entonces, si yo quiero compartir esto con alguien más, vean que al seleccionarlo me da la opción también de enviarlo por correo. Entonces, ya yo puedo mandárselo hasta dos personas. Ya vienen todos los hipervínculos. Y al darle clic en enviar, lo que va a hacer es que les llegue a ellos un correo electrónico diciendo, fulanito, te está recomendando revisar estos contenidos. Y bueno, esos son en general los recursos, las herramientas y las modificaciones de interfase que tenemos ahorita en Clinical Key enfocados al point of care. Me gustaría ya dejarles el espacio para preguntas en caso de que haya alguna. Me la pueden ir escribiendo a través del chat. Amigos, el chat ya está activo. Por si quieren plantear preguntas, está la vía abierta. Gracias. Y bueno, en lo que escriben sus preguntas, les voy a hacer un último comercial. Recuerden que tenemos también un calendario de capacitaciones para aprender a utilizar Clinical Key en estos diferentes seis casos de usos que vimos al inicio. Entonces, si ustedes están interesados en aprender a utilizar la plataforma para hacer la tesis, para hacer una clase, etcétera, los pueden encontrar todas estas sesiones a través de nuestro programa de formación online. Entonces, les voy a dejar también ese enlace. Las sesiones son gratuitas y también los hacen acreedores a un certificado de asistencia. Entonces, se los voy a poner también en el chat. Muchas gracias. 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 Sí, efectivamente Isabel es muy útil poder hacer las búsquedas en los dos idiomas y ahorita que estás mencionando precisamente esto de poder hacer las búsquedas bilingües, ahorita vieron que mucho contenido de todas maneras está en inglés, porque pues así se creó, pero recuerden que esta al final de cuentas Clinical Key es una URL, entonces todas las funcionalidades de su navegador web funcionan adentro de Clinical Key, entonces si ustedes no están muy familiarizados con el inglés o les está costando leer los contenidos en inglés, recuerden que pueden utilizar la funcionalidad de las traducciones de Google, entonces si yo por ejemplo no me siento cómoda leyendo esto, al darle clic le puedo dar a la traducción en español y vean que, perdón, no modifique otra vez, entonces ya les sale el contenido también traducido, recuerden esto no es oficial, es nada más para salir del apuro, pero también nos puede servir para poder leer contenidos cuando no estamos tan familiarizados. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta, quedó todo muy claro. Así es, yo tampoco tengo ninguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, pues ya sería todo de mi parte, muchas gracias por asistir a esta sesión, recuerden que están todos invitados a seguir actualizándose en el programa de formación, que tengan bonito día. Muchas gracias a la doctora Merit, recuerden amigos que va a llegarles por mensaje de correo las indicaciones para que puedan descargar su constancia de participación. Buen día. Gracias. 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 Gracias.